La pistola que muchos quisieran tener. Hola amigos, bienvenidos a su canal Campo de Emolición, a la gran familia de Campo de Emolición. Y bueno, como vienen aquí y no sé si logren o alcancen a ver cuáles son las pistolas que casi, bueno, mucha gente quisiera tener, ¿no? ¿Cuál es la Staccato? La C2, ¿ok? La C2. En una ocasión hubo de traerla aquí al canal, ¿ok? Y nuevamente la estoy trayendo gracias a mi hermano Marcelino, ¿ok? Y aquí la tengo, la Staccato C, C2, ¿ok? Como ven, está descargada. Ahora, bueno, mucha gente quiere tener un Staccato, ¿no? ¿Por qué? Porque es el nombre, Staccato. Pero casualmente, ya que gracias a Dios, puedo traerle, como mía ya en este caso, la Prodigy de la Springfield. Primero, que es en realidad la mitad del precio de un Staccato, pero con una excelente calidad, por no decirle que bien, bien, bien parecida. Lo digo, si tienes el dinero y te puedes comprar el Staccato, pues no lo veo mal, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso hasta el peso, hay una diferencia de 10 onzas entre esta que pesa 34, pero bueno, esta tiene un punto rojo que esta no lo tiene. Y sin embargo, pero sí, hay una diferencia de 10 onzas entre una y otra sin el cargador puesto. Quiere decir que para aporte, para aportar, esto sería una excelente opción, ¿no? También porque es incluso menos pesada que en este caso que la Springfield la Prodigy, pero no tiene nada que envidiar. Por eso, cuando esta pistola salió, le llamaron la Staccato Killer. Ustedes saben que eso acostumbra ser muy normal por estos medios, ¿no? Que cada vez que sale una pistola, pues dicen, esta es la Glock Killer, esta es ahora la Staccato Killer y cosas así. Siempre hay alguien que le está haciendo la competencia a otra, como en el caso ha pasado de la Glock, que tiene cualquier cantidad de pistolas en el mercado, que le hacen la competencia por ser buena pistola. Pero esta también, por ser una gran pistola, pues ahora a esta le llaman de hace un tiempo para acá la Staccato Killer. Pero, ¿por qué razón? Porque es bien parecida, es bien similar, es una calidad excelente, excelente, ¿ok? Pero la mitad del precio. Aquí estamos hablando de $1,500, cuando mucho más con todo, $1,600, $1,700 con su punto rojo. Pero en este caso, aquí estamos hablando casi de $3,000 dólares. Quiere decir que si tú no logras, o no llegas, o no tienes el capital para comprarte un Staccato, pues yo te sugiero que esta sería una excelente opción de la Springfield, la Prodigy. Hay una gran diferencia aparte del peso, esta carga 16 proyectiles, cuando ella, esta, la Prodigy carga 17. Ella viene con tres cargadores, la Staccato, ¿ok? Pero la Prodigy viene con dos, uno de 17 y otro de mayor capacidad que no lo traje. Pero son dos excelentes opciones. Y muchas personas ahora, incluso amigos míos, han llegado, que me han visto con esta pistola, me dicen, bueno, ¿por qué no te compraste un Staccato? Porque estoy feliz con esta. Y no llego, que esa es la historia de esto, que mi capital no llega para poderme comprar esta pistola. Entonces, ¿por qué voy a aspirar a comprarme un Ferrari cuando puedo tener un Toyota, no? Entonces, sí, comparado de una con otra, que es lo que tengo, es un Toyota, no es un Ferrari. Pues entonces yo estoy feliz con lo que tengo. Y es lo que yo le he dicho a mis amigos y les digo a ustedes. Si tú no puedes comprarte un Staccato, créeme que no te vas a poder, no te vas a arrepentir de comprarte esta pistola. Bueno, créeme que no, por mucho, la mitad del dinero vas a tener una pistola con las mismas. Escuchen esta corredera. Hay que tenerla, hay que tenerla en la mano. Para saber la diferencia incluso. Sí, 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 se nota que hay una. Créanlo o no, esto está, la productividad está muy buena. El Staccato no deja de ser una buena pistola. Pero ya te digo, va a depender de tu bolsillo. Vamos a ver el gatillo una vez más. Wow, creo que esta pistola tiene un reset. Dame a ver esta. Wow, qué corredera tiene esta pistola. Qué bien ajustada. Yo no sé si ustedes hasta por el sonido se dieran cuenta, ¿no? Yo les digo algo, por eso es que les digo. Es por eso que les digo, si no llegas o no tienes el dinero para comprarte esto, yo te digo que no te vas a arrepentir de adquirir esta excelente pistola. De la Springfield, ¿ok? La Pro Digi, ¿ok? DS, que es doble stack, ¿no? Es como, por eso le dicen DS. Y estas pistolas que son 20-11, todas son de doble stack. Y en este caso de 9 milímetros. Algo que se hace muy fácil para disparar precisamente por ser una plataforma 19-11, que en este caso le llaman 20-11, pero se dispara muy bien con ella por ser un calibre más bajo, en este caso de 9 milímetros. Bueno, no hablemos más y vamos a hacer unos disparos. Y enseguida viramos para atrás. Bueno, aquí estamos. Comencemos por el staccato para ver si logramos ver una gran diferencia entre ella y la Pro Digi. Vamos a cargar. Vamos a ver. En doble stack, se vuelve muy rápido a ella. Incluso tiene un cañón muy parecido a la Pro Digi, un cañón de precisión. Así que, algo muy bueno. Bueno, hagamos unos disparos ahora con la Springfield, la Pro Digi. A ver cómo nos va. Excelente pistola, eh. Bueno, ¿qué les puedo decir? Excelente pistola, la Pro Digi de la Springfield Armory. Se lo dejo a su juicio. Si tienes el poder adquisitivo y puedes comprarte la staccato, qué bueno, te felicito. Pero yo estoy feliz con mi Springfield Pro Digi. No lo van a creer, no lo van a creer. Pero cuando tú disparas con esta pistola y esta, será por el peso, será por algo. Pero se dispara mejor con esta pistola que con esta. Es lo que he podido apreciar hoy. Tú disparas incluso mejor en el retroceso, un retroceso más suave con esta pistola. Con ambas es una gran diferencia que con cualquier pistola que haya en el mercado. Eso no cabe duda. No cabe duda. Que esté claro. No existe pistola de afuera. Disculpen los ruidos. El que tengo al carpintero. El carpintero está construyendo allá al lado. Pero la diferencia con cualquier pistola que haya afuera. Estas dos pistolas son excelentes. Son excelentes. Son excelentes. Pero, no sé, yo noto una gran diferencia. Bueno, no tan grande, pero noto una diferencia entre la Pro Digi y la staccato. Aunque la staccato sea el doble de cara. Quiere decir que no siempre te guíes por lo más caro. Lo más caro no es lo mejor. Esto es una excelente pistola. Por eso ya les digo, hay muchas personas de afuera en el mercado americano que le llaman la staccato killer. Como que eliminaría del mercado el staccato. Cosa que no creo. ¿Ok? Pero sí por el precio no es menos cierto que tiene una gran ventaja sobre la staccato. Pero a mí en lo particular, a mí en lo particular, sí le veo algunas ventajas sobre la staccato. Porque es como yo dispare con ella, como yo me siento, me siento con un mejor agarre. Créanlo o no, me siento con un mejor agarre con la Springfield, con la Pro Digi, que incluso con la staccato. Me siento más cómodo, aunque las dos tienen un excelente grip. Pero, para que tengan una idea. Ok, la Pro Digi, si conoce de la Springfield, la Hellcat, la Pro. E incluso, esto es lo más similar, la textura que tiene esta pistola, que es lo único que tiene de plástico, de polímero, que son las cachas. Es lo más similar que yo veo, para que tengan una idea. Si no la conoce, esto tiene una textura muy similar a la Hellcat Pro. La Pro, la Hellcat Pro. Quiere decir que para portarla, sería muy cómodo, aunque en este caso, la staccato no es agresiva. Tiene su textura, pero no te rasparía la panza. Así que ya te digo, una vez más te repito, si tienes el dinero y el billete para esta, pues qué bueno. Yo estoy feliz con mi Pro Digi. Así que nada amigos, espero que este video les haya gustado, les sirva de ayuda. Así que compártelo con tus amigos, compártelo en las redes sociales. Que Dios me los cuide, que Dios me los bendiga. Y nos vemos el próximo. Gracias. Bye. Bye.